...de los servicios necesarios para la población, entre esos la entrega de raciones de alimentación escolar. El primer mandatario destacó la importancia de una alimentación adecuada para el desarrollo de los niños. El Estado tiene que proporcionarles esa alimentación, porque caso contrario no pueden generar un esquema psicológico y sobre todo una ética espiritual que les permita ser los seres que queremos hacer futuro. Hay que alimentar bien a los niños, es por eso que nosotros hemos creado el programa de la alimentación escolar. La entrega de las raciones alimenticias es parte del programa en intervención de alimentación escolares a padres, madres o representantes legales de los estudiantes a través de los profesores. Nos valemos de ustedes, queridas y queridos profesores, nos valemos de ustedes, ¿para qué? Para que nos ayuden a entregar, ¿a quiénes? A los padres de familia, cumpliendo las normas que se requieren. En total, 1.2 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía ya se han beneficiado de las raciones alimenticias, mientras que con este servicio se atiende actualmente a un total de 1.7 millones de estudiantes del régimen Costa Galápagos. Más de 4 millones de kits alimenticios a los ecuatorianos. Como padres de familia, recibimos los kits de alimentación para nuestros niños, que nos sirven para su crecimiento y su desarrollo, y para que sigan creciendo sanos y fuertes. El evento se desarrolló en Escuela General Básica Diario El Comercio. Aquí se instalaron puntos de atención médica y también para la recepción de solicitudes de créditos del plan Reactívate Ecuador. Ana María Suárez, Ecuador TV.